La siguiente película se encuentra grabada en un cassette negro, con un poquito de mayonesa, mostaza y por último un huevito. Esta historia trata de un perro llamado Kepler, un príncipe de Perrolandia que vivía junto a la princesa tiempos muy felices. Pero todo esto acabó cuando Kepler rompió el castillo entero del rey de Perrolandia, como era habitual a causa de sus movimientos torpes. Por esto el rey tomó una resolución, echarlo del reino sin la princesa, con un rumbo fijo, Argentina, Buenos Aires, Mar del Plata, con una dirección que por razones de seguridad no la podemos decir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mami, podemos tenerlo! ¡Pero mira, ¿qué dice que se llama Kepler? ¡Y es un príncipe de Perrolandia! ¡Uy, mira estas cositas! ¡De esto me encargo yo! ¡Mami, mami, no podemos... ¡Nomongamos a quedar con Kepler! ¡Bueno, está bien! Vamos a ver cómo se porta Kepler este mes y ahí vemos si se queda o no. ¡Kepler, Kepler! ¡Me traes la revista! ¡Oh, chico, ahora te la llevo! ¡Gracias, Kepler! ¡Sos un genio! ¡Kepler, Kepler! ¡Me traes un sanguchito! ¡Bueno, chico! ¡Bueno, chico! ¡No, mucho! ¡No te lo comas! ¡Uy, qué pasa con los chicos que no vienen! Bueno, ¿y cómo se porta Kepler este mes? ¡Bien! ¡Sí! ¡Bien, ma! A ver, Gonzalo, contame. Lo que sé es que se lleva bien con los perros, lo tratan como un príncipe. ¡Ven! ¡Y también trabaja! ¡Es para ayudar a los caninos! pero lo que sé que le pide créditos a mafiosos para ayudar a otros pernos si, vos no decides de celoso porque con nosotros juega al basquet vamos a un partido basquet es la que yo contra Gonzalo y a dos bueno, empiezo yo con el que juego solo una pero gran como es americano, sigo sacando yo uno a uno y si metemos ahora, ganamos que vas a ganar Gil, si vos no podes meter nada dale, jugá lo ganamos y gracias a quien, a quien pues también hago las necesidades del baño pero todavía no se, tiran la cadena y bueno, un príncipe tiene que estar limpio bueno, está bien, se quedan con Kepler pero lo tienen que sacar ah vos no, sí vos con el ascensor y yo con las escaleras con Kepler y... 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 ¡Uy! ¡Me ganaste! Gonzalo, te ganamos ¡Se me escapa! ¡Uy! ¡Se me escapó! Mami, se nos escapó Kefe y como cruzó la avenida no podemos ir a buscarlo Ah, sí, ahora lo mando a Pico ¿Vos lo haces el príncipe Kefe? Sí, chico Porque tengo un problema El problema es que no puedo entrar a la playa Y no solamente yo Hay un perro mandamás que no nos deje estar tranquilos Bueno, chicos, voy a ver qué hago Por favor, Kefe Ayúdanos Uy, disculpadme No, perdoname No, no, disculpadme vos No nos van a conversar en otra parte Pará que te miro bien ¿Vos no sos María? No, nada que ver ¿Vos no sos la que vive allá en Cochabamba 400? ¿Qué me estás charullando? Pará, pará, yo no soy como vos pensás Yo nada más quiero saber como sos Con los copos chino tenés ¿Qué marca bombachita usás? Solamente eso Está bien Tomás Acá te dejo mi dirección Que vamos a encontrarnos acá Yo meto aquí Estoy apurada Parece que esta de dos copos chinos es gatazo a fur Uy, el perro Que busco chero ¿Sí? Vieja, lo estoy buscando por todos lados Pero no lo puedo encontrar Sí Me imagino como lo buscan No, de verdad vieja Te lo juro Pero la verdad lo busqué por todos lados No lo encuentro Bueno, diga, ¿está bien? Quiero volver a buscarlo Así que vos sos Kepler Sí, ¿y qué? Que sos un boludo ¿Pensás que porque fuiste un príncipe? Podemos andar acá, en mi playa Más que príncipe Sos un pelotudo ¿Y por qué es tu playa? Porque soy el mandamás Mira, vos no sos el mandamás de nadie No tenés derecho a echar a ningún perro de esta playa Sí los tengo ¿Querés probar? No, no, eh, mejor no te río ¡Kepler! 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 ¿Viste que está el príncipe de Perrolania en Mar del Plata? Sí Pero me contó el pajalito de atrás Que se enfrentó con el perro mandamás ¡Y se recagó! ¡Oh, shit! Venimos a cobrar el crédito que nos pediste para ayudar a esos caninos de merda Pero tengo un sope, chico ¿Qué? ¿No vas a pagar? ¡Entonces va a cobrar! Ahora sí que vas a pagar ¿Un momento crítico? Solo me puede salvar un... ¡Esta vez Safari! ¡Pero la próxima! ¡Morirá! ¿Hola? ¿Usted tiene una cuenta corriente con el número 3456? No, ¿por qué? Porque su perro de merda nos pidió un crédito para llevar unos caninos ¿Y yo qué tengo que ver? Mire, señora, si usted no paga, su familia y su perro desaparecerán Es decir, morirán ¡Qué digo! Gracias.